Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro, cuyo título es No son números, son personas. Migrantes, el desafío del encuentro. Como saben, tenemos una exposición dedicada a esta cuestión. Muchos de vosotros han visitado esta exposición, quizás otros quieran visitarla. Hemos pensado empezar este encuentro proponiéndoles un video que está presente en la exposición y que no necesita comentarios porque muestra de forma muy directa, real, concreta, los viajes de las personas que se acercan hacia nosotros. Entonces miremos este video y después empezaremos con el encuentro. Gracias. 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 Ante todo, damos la palabra a Monseñor Tomasi, secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, por muchos años observador de la Santa Sede de Naciones Unidas, Ginebra. Gracias. él, durante toda su carrera, siempre se ha dedicado en especial al tema de la convivencia entre los pueblos, las identidades, en el seno de la doctrina social delグal. ha participado en la exposición y define a los migrantes como una seña de los tiempos, un desafío para entender que todos nosotros pertenecemos a una casa común, de la misma familia humana y recuerda la importancia del trabajo de educación de la Iglesia siguiendo las palabras y los gestos que se han realizado a manos de Papa Francisco. A usted la palabra. Desde hace meses y desde hace años ya, las masas de solicitantes de asilo ocasionan miedo, rechazo, acogida, toda una serie de emociones y de políticas que dividen a comunidades, que crean preocupación e incertidumbre, pero también desvelan generosidad desconocida. Se ensancha la brecha entre partidos de la Iglesia y partidos de la Iglesia con consecuencias muy negativas para la Unión Europea. Estos nuevos éxodos son simplemente el alarma que nuestro mundo no funciona bien. Si 3.000 mujeres, niños y adultos que buscan la supervivencia encontraron su tumba en el profundo del mar Mediterráneo solo en los últimos siete meses de este 2016, si miles de menores van de América Central hasta los Estados Unidos y son violados por la calle, algunos de ellos incluso matados, otros simplemente desaparecen. Si hemos llegado a tener 60 millones de personas desarraigadas violentamente de sus casas y de su entorno, forzadas a escaparse para salvarse, no podemos decir que nuestro planeta, nuestra casa común, está en buenas condiciones. Aún así, contamos con los medios, con los recursos, con la tecnología para resolver el problema. Y entonces, ¿por qué nos atrincheramos detrás de murallas y vallas del hambre de espino? ¿Por qué no queremos encontrar al otro que llama a nuestra puerta? ¿Por qué no quiere morirse de hambre? ¿O matado por las bombas de guerras intestinas? La experiencia de inmigraciones forzadas no es algo nuevo, pero la lección de la historia acerca del movimiento de los pueblos todavía no la hemos aprendido. He aquí un canto de los emigrantes que tiene la forma del diálogo entre lobos y ovejas, es decir, entre los ricos y los pobres. Nosotros somos ovejas, hijos de ovejas, de generación en generación, los lobos se calientan con nuestra lana y comen nuestra carne. Un día nos dijeron que en un país tan grande, pero muy lejano, nosotros habríamos podido vivir un poquito mejor. Ovejas, ovejas, nos dijeron, cuidado porque allá tenéis un mar y tenéis que atravesarlo y nosotros lo atravesaremos. Y si después tenéis un naufragio y os ahogáis, pues mejor morirse de golpe que agonizar toda la vida. Oh, pobres ovejitas, pero vosotros no sabéis que en aquel país tan grande y tan lejano hay enfermedades horribles. Ninguna enfermedad podría ser peor de aquella que nosotros sufrimos y que tiene nuestros padres y nuestros hijos, el hambre. Estas podrían ser palabras escritas si miramos los telediarios de estos días con las imágenes de los barcos destartalados que acabamos de ver hace poco, barcos llenos de solicitantes de asilo o de aquellos cadáveres flotantes o alineados en las playas del sur de Europa. O viendo incluso en sus ojos el sentido de orgullo, el sentido de orgullo de los supervivientes después de la travesía desde Libia hasta Lampedusa, desde Turquía hasta Lesbos. En realidad, estas palabras fueron escritas en un periódico alemán en 1880. En aquel entonces se trataba del éxodo de los campesinos y jornaleros italianos y europeos hacia las Américas y otros continentes. La memoria nacional parece débil y escondida por el miedo de los nuevos llegados. Diferentes gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea parecen no tener ninguna perspectiva histórica, aunque no cabe duda del hecho que el movimiento de los pueblos representa la base del desarrollo de civilizaciones, de intercambios de conocimiento, de progreso técnico. Michael Fisher, en su libro Migración, una historia del mundo, a world history, dice esto. La historia de las migraciones es el meollo de la historia del mundo. Naciones Unidas afirman que hoy 250 millones de personas viven y trabajan en un país diferente del que nacieron. El movimiento de los pueblos es un elemento continuo, estructural, que pertenece a la historia de la familia humana, que a la larga propicia ventajas para todos. Entonces, vuelve a presentarse la pregunta, ¿por qué la energía para responder a este fenómeno se mueve en la dirección del control, de la prevención de la llegada, de las políticas de contención? Se trata de iniciativas que van en contra de la evidencia de la historia. Una voz, sobre todo una acción alternativa para respaldar a los desarraigados de ayer y de hoy, es algo que no falta. Es la voz de las mujeres y de los hombres que, inspirados por el mensaje y por el ejemplo de Jesús, o escuchando la voz de sus corazones y de sus razones, han entendido que las migraciones representan una ocasión de encuentro y de afirmación. Han entendido que antes de las fronteras existe la familia humana a la que todos nosotros pertenecemos. El otro no es otro porque es inferior o porque su diferencia lo debe catalogar como alguien que se encuentra un peldaño después de mí, pero es otro porque me permite descubrirme a mí mismo, porque me permite tomar conciencia de mi dignidad como persona en la relación que yo establezco con él. El otro es una necesidad para mí. Si el otro no existe como término de comparación, como metro, yo me quedo bloqueado en mi mundo y pierdo la oportunidad de desarrollar una autoconciencia que se abre hasta el infinito. Encarando las migraciones contemporáneas del presente, entonces no podemos prescindir de un punto de partida básico, es decir, la actitud hacia el otro debe ser entre todo una actitud de acogida mutua. Las diferencias que derivan de un pasado separado se pueden encontrar para construir un futuro compartido. Si frente al otro es más el comportamiento de acogida recíproca que tiene que constituir el método que hace el encuentro virtuoso, este tiene que ser también capaz de acoger los resultados que emergen. No es un método naif e indoloro. Mientras por un lado puede haber cerrazones irrazonables, por otra parte puede ser una importancia de una posición agresiva que violan derechos humanos. Del encuentro parten la búsqueda común de la verdad en un diálogo respetuoso. Hoy me da la impresión de que hay dos exigencias particularmente pertinentes. La coherencia, que tendría que vincular valores vinculados a la práctica cotidiana y distinción entre política y religión, la acogida y el apreciar al otro, extranjero incluso, está en la tradición cristiana, pero no sólo constituye al otro parte del culto que los fieles están invitados a llevar a Dios, parte de su confesión de fe. Encontrar la mirada del otro, escucharlo, el otro que los padres de la iglesia de los primeros siglos han definido, aquel quien es tu propia carne. En la acogida no todo es claro. Abraham en Mambré recibe y acoge a los huéspedes que no conoce y nace la esperanza. A él y a Sara, viejos y sin hijos, se les promete un hijo y la historia cambia. La acogida presupone reciprocidad para hacer la convivencia posible. Los recién llegados tendrán que entender que la hospitalidad que reciben exige ciertamente para una inserción respetuosa la apropiación también por su parte de los valores fundadores de la comunidad que los hospeda. Ese núcleo esencial de deberes y derechos razonablemente universales como la igual dignidad de hombre y mujer, la libertad de conciencia y de credo, la aceptación del pluralismo en la sociedad, la separación de política y religión, la igualdad de los ciudadanos frente al Estado. En realidad, se abre aquí un debate complejo sobre la universalidad de los derechos humanos y sobre el papel público de la religión, así como sobre la naturaleza del Estado moderno. Los flujos migratorios provenientes del mundo árabe y africano hacia Europa obligan, no obstante, a las democracias occidentales a reproponer, volver a proponer en el interior de sus propios espacios esta discusión que antes era una confrontación entre pueblos que vivían en regiones geográficamente diferentes del globo, asumiendo con realismo que las migraciones continuarán y siguiendo adelante es más sabio pensar en su integración que consumir todas las energías en discusiones emotivas y poco concluyentes en torno a los números de los que piden hospitalidad. Una dimensión crucial de la acogida es justamente la integración, que no tendrá que ser como el choque de dos autos cuando ambas han sido modificadas, sino una modalidad de mutua destrucción. Más que esto, tendría que ser la integración del encuentro de dos experiencias humanas vividas en el diálogo, que caminan juntas hacia un futuro y constituyen una identidad comunitaria más rica y dinámica a través de un intercambio de dones. El otro, por tanto, puede convertirse en una fuerza propulsiva hacia un futuro mejor para todos. Pero el riesgo de manipulaciones es alto. El debate público sobre el impacto de la inmigración se refiere tanto a la percepción como a las estadísticas actuales. Liberarnos de las deformaciones de la realidad provocadas por el miedo y por la ideología egoísta es un paso necesario para encontrar al otro tal cual es. Ampliando la mirada sobre el mapa de la inmigración se encuentra una realidad más compleja que se refiere también, que redimensiona las emociones. En 2014, por poner un ejemplo, los ciudadanos italianos solicitantes de asilo residentes en el extranjero han aumentado en 150.000 con un incremento superior al de los ciudadanos extranjeros que residen en Italia que ha aumentado solo en 92.000 unidades. El ACNUR nos recuerda que más del 85% de los que solicitan asilo son acogidos en países pobres o en vías de desarrollo. Por ejemplo, Líbano. Pensaban en el Líbano, grande, poco menos que el trentino Alto Adige que tiene 4 millones y medio de habitantes y acoge 1.200.000 prófugos más que toda Europa entera que tiene 500 millones de habitantes. Como conclusión, la acogida que comunidades parroquiales, ayuntamientos, familias ofrecen es la preparación de la nueva sociedad y se contrapone a la esterilidad de tantos discursos xenófobos. El otro somos nosotros también. En el mundo globalizado de hoy, la contribución del ejemplo y del mensaje cristianos nos muestra aún más necesario que en el pasado en su universalidad que garantice convivencia y la construcción de la casa común. Es el camino hacia el futuro. Gracias. Gracias. Profesor Romano Prodi, le damos la palabra. Empezando por algunas afirmaciones que él hizo hace algunos días en la entrevista que le hicieron en Atlántida, Fundación para la Subsidiariedad, en esta entrevista que podéis encontrar en la página web de Subsidiario, sección Atlántide. El profesor Romano Prodi habla de una carencia de visión hablando de los países europeos que tienen una vista corta, una Unión Europea con la vista y el respiro corto. Y habla de que el miedo está prevaleciendo sobre la razón y denuncia la falta de un proyecto, una visión de largas miras, frente a un proceso que va a durar bastante, está llamado a durar largamente, pero que estamos llamados a afrontar según una lógica ligada a la emergencia. Europa envejece, África está llena de jóvenes a la búsqueda de un futuro, no solo trabajo, sino también de toda una vida, de deseo, una felicidad, y cómo Europa es posible, es capaz de esto, cómo es posible echar una vista larga, cómo estar frente a estas inmigraciones que llegan hasta nuestra propia casa. Presidente Prodi, por favor. Ya, profesor Tomás, si nos ha hablado de estos problemas, me gustaría justamente responder a la pregunta de Paolucci, porque hay un dato impresionante, como es que Europa ha recogido en el pasado más inmigrantes que ahora, antes de que empezara la crisis. El problema se ha vuelto dramático hoy en día, porque por medio de la guerra de Libia y la guerra de Siria, el proceso de inmigración resulta absolutamente incontrolado, no está regulado, y por tanto no es acogido. Pero ya el Monseñor Tomás sí nos ha dicho, y yo me gustaría insistir en ello, que esto va a ser algo que va a durar mucho. Un dato, Alemania, Italia y España están a un nivel de decrecimiento demográfico enorme. Tenemos 1,29 niños por cada mujer, y para tener un equilibrio, como podéis recordar, habría que tener 2,2,1 para lo que se llama el relevo generacional. Con la inmigración, nosotros tenemos 1,39, poco más, porque inmediatamente, después de pocos años, retoman los inmigrantes los mismos hábitos demográficos de la población que los hospeda. esto nos está provocando efectos que no son muy considerados por parte de nuestra gente, o lo que es lo mismo. Al final del siglo, Alemania va a perder gran cantidad de población, Italia perderá alrededor de 6 millones de habitantes, es decir, más habitantes de los que alberga Emilia-Romaña. Digamos, si sumáramos Emilia-Romaña más Trentino Alto Adige. Frente a nosotros, tenemos un continente africano que, hacia mitad de siglo, pasará de 1.000 a 2.000 millones de habitantes. Un desequilibrio que nos da impresión, no hay que dar demasiados demasiados juicios. Para la edad mediana, tantos, es decir, tantos jóvenes como viejos al otro lado, en España son 46 años. Tenemos tantos menores de 46 como mayores de 46. En Mali, Mauritania, es entre 17 y 18 años. Tienen tantos de menor de 17 y 18 como mayores de esta edad. Lo que es lo mismo, el discurso de Europa tiene que ser el del gran plan de inversión con respecto a África porque, si no, se queda solo en inmigración. Ya hoy los retornos de los emigrantos ya son más importantes que toda la masa de ayudas que van hacia África. Y, por tanto, se considera según las familias que vuelven el elemento de vida. No solo por lo que se ha visto en el documental anterior, como nos ha dicho Monseñor Tomasi. O sea, las ayudas que envían las personas, los inmigrantes que vienen aquí y mandan ayudas a sus familias en casa son tan importantes como las ayudas que mandan los gobiernos. Está repitiendo este dato, ¿no? Que las familias, por tanto, reciben estas ayudas y, por tanto, sin esta no podrían soportar, ¿no? Por tanto, es muy importante los países europeos frente a este flujo no pueden enfrentarse a estos fenómenos de largo periodo y tampoco los de breve periodo. Los de largo periodo requieren inversiones largas, no he usado la palabra ayuda, soy consciente de que esto se requiere, pero que sea muy claro que nosotros tenemos que acompañar y ayudar el desarrollo económico de África. En los últimos años el continente africano ha hecho progresos y se desarrolla de una manera ligeramente superior a la media mundial, pero parte desde tan bajo, tiene problemas tan retrasados que el aumento será grande y será grande también para el futuro. se requiere un programa a nivel continental no sea suficiente, pero en breve en el breve plazo, como hemos visto en las imágenes y hemos escuchado las palabras, se requiere un serio programa de gestión de lo que nos viene encima. Se ha hecho difícil por estas dos guerras, la de Siria y la de Libia. Difícil, pero de una manera dramática, porque en el gobierno ¿cuántas veces Gaddafi ha amenazado de mandar barcos de inmigrantes? Pero nunca lo ha hecho, porque bueno, porque se encontraban mediaciones, porque al final no se hacían y por tanto no se llegaba a este miedo de estas emigraciones incontroladas. hoy desde Siria o desde Libia hemos tenido dos flujos completamente incontrolados, ininterrumpidos, pum, 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 pum. Esto, el Sirio ha sido en parte regulado, la parte que llegaba a Europa, no la que llega a los países cercanos, que no dejan de salir, claro, que se ha visto con gran claridad que cuantitativamente es mucho más grande, la parte más que llegaba a Europa se ha regulado con el ambiguo acuerdo y repito ambiguo con Turquía y ha quedado simplemente este gran flujo hacia Italia. Nos encontramos con una gran generosidad al acoger a los que son salvados en el mar, pero con gran desorganización y cerrazón, grandes incompetencias también cuando estas personas llegan a nuestros territorios. Por tanto, el problema de la acogida está justamente en esta fase, es decir, enseñarles la lengua, la organización, valorar los recursos humanos que se tienen, todo esto es un nivel importantísimo, pero si pensáis que la semana pasada he encontrado administradores locales de la región en la que estamos que me decían a propósito de esto, del dato que daba un señor tomarse de 150.000 italianos que emigran y yo digo ¿cuáles son los nuevos problemas de la inmigración? Ha respondido de una manera que está impresionante, me ha dicho, con la crisis llegan menos y sobre todo salen hacia el extranjero los muchachos más preparados, más dotados de la segunda generación, es decir, somos un país que no es capaz de absorber los recursos humanos, no diría que ser finales de un enorme destino final de un montón de inmigrantes que no podríamos tener, pero la ayuda a valorizar a las personas que nosotros tenemos la posibilidad, la obligación de hacer. en cuanto al destino final, el retorno no puede ser sino una política europea, los países individualmente no tienen ni la dimensión ni la capacidad de poder regular este flujo aún en el caso de un final de una disminución de los conflictos que tenemos ante nosotros, justamente porque la dimensión del problema es hasta tal punto grande que exige una obra de carácter continental y local. Me detengo aquí porque se me había hecho una pregunta explícita y quiero limitarme al responder a esta y es que en este momento los países europeos a título individual no tienen la fuerza de una política que al final no acabe mirando a las políticas a las elecciones nacionales a satisfacción de los electores y el hecho es que nosotros estamos frente a los tiempos de la política y con las opiniones y la opinión pública de tal suerte que todas todas las elecciones e incluso las elecciones locales acaban convirtiéndose en un elemento de relevancia nacional y esto está cortando los tiempos de nuestra acción y cuando me refiero a nuestra no me refiero a solo la italiana sino también a todos los países europeos cuando sucedió el caso de Grecia el caso griego el gobierno griego para usar un lenguaje familiar había engañado había cedido había dados datos completamente falsos sobre su déficit pero cuando nos asaltó este problema el problema tiene una dimensión mínima porque Grecia es el 2% país con 30 millones de euros de euros no se puede gestionar a nivel continental aunque sea muy no sea pequeño se podía regular un país pero había elecciones locales en Alemania que es el país que manda en Europa en Westphalen había elecciones locales y el gobierno alemán no ha debido o no ha podido usar el términos tomar la determinación en poco tiempo se habían convertido en 300 porque con la especulación había hecho su curso la especulación y por tanto puedo multiplicar este ejemplo en cada uno de los casos de la política de los países a título individual o nosotros nos movemos o la tragedia de los muros se convertirá en inevitable porque cada electorado impulsa a su gobernante guiado por el miedo empuja a su gobernante a poner muros y por tanto todo el peso cae recae sobre los países que confinan con el mar hacia África en partes mediterráneas y por tanto hacen particularmente difícil la situación italiana por tanto el discurso europeo el discurso de europeo es un problema primero esencial para nuestro país segundo esencial porque todos los países europeos no estén a saltar por la pau del miedo y por tanto la doctrina del muro contra muro ahora le pasamos la palabra Anagrib Zawir que bajo muchos puntos de vista tiene que ver con el tema del que estamos hablando como empresario participó en la fase sucesiva a la transición después de la revolución egipcia de 2011 él fue uno de los fundadores del partido de los egipcios libres y desde siempre le tiene cariño a los temas que tienen que ver con las migraciones los movimientos de los pueblos y además hace algunos meses también lanzó la propuesta de la que nos hablaba en la segunda parte de su ponencia la propuesta de comprar una isla en el mediterráneo para alojar a los migrantes le pasamos la palabra para que nos pueda contar este fenómeno según el punto de vista de uno de los fundadores de estos flujos y también usando un punto de vista de alguien que tiene un conocimiento del alcance internacional ya que tiene muchas de sus empresas también en Europa gracias es para mí un placer estar aquí con vosotros hoy se trata de un tema que me interesa mucho creo que debemos volver a la primavera árabe para ver cuál es el origen del problema de los migrantes cuando empezó la primavera árabe las personas se lanzaron a la calle y se rebelaron en contra de los dictadores de sus países en Egipto en Libia en Siria su esperanza siempre fue la de buscar una vida mejor una vida democrática y luchar para obtener la libertad y una vida mejor desafortunadamente las cosas no han ido como nos esperábamos porque estas personas se encontraron ante dos elecciones adoptar un régimen un régimen religioso fanático o bien aceptar una dictadura ambas elecciones seguramente no son aceptables y consiguientemente después de la persecución de las minorías con el crecimiento del Estado Islámico hay un cambio del fenómeno de los migrantes porque antes de la primavera árabe los migrantes abandonaban su país porque estaban en busca de una vida mejor condiciones de vida mejores salarios mejores pero después de la primavera árabe los migrantes y en especial las minorías de Oriente Medio se escapaban de su país para salvarse para salvar sus vidas todos sabemos lo que ha hecho el Estado Islámico a los cristianos de Siria a Irak a las demás minorías en este caso las personas se escapan para salvar sus vidas por tanto debemos marcar la diferencia entre estas dos personas las personas que se escapan en busca de una vida mejor las personas que emigran para buscar una vida mejor y las personas que se escapan porque quieren salvar sus vidas personas que van en las pateras esperando salvar sus vidas en realidad ponen en riesgo sus vidas por eso nosotros debemos compartir este aspecto hablando con nuestro corazón no haciendo solo meras consideraciones políticas o que tienen que ver con los números creo que el mundo occidental ha fracasado porque cuando asistimos al aumento del extremismo de Al Qaeda del Estado Islámico hemos visto lo que ha ocurrido en Libia Siria estábamos mirando los toros desde la barrera no hicimos nada quizás en el pasado íbamos a donde estaba Milad en Afganistán ahora sabemos donde estaba el Estado Islámico pero no hemos hecho nada sobre todo la administración americana sabían donde estaban se han mandado aviones y medios pero no han hecho nada en estos países en Irak Libia etcétera estas personas han sido forzadas a ser esclavas y todo el mundo lo sabía y ha hecho como si nada ha hecho orejas de mercader por ende estos son soldados del mal nosotros lo sabemos y aún así no hemos hecho nada para luchar contra ellos por un lado sabemos que hay que luchar contra el terrorismo y creemos que la única solución es el uso de la fuerza no hay ninguna forma para luchar contra el terrorismo con conferencias congresos debemos encarar la situación a través de combatientes en pro de una buena causa y después por otro lado existe otra forma de actuar crear puestos de trabajo para las personas pagarlas con salarios dignos porque si si hiciésemos esto a las personas las cosas cambiarían deberíamos actuar un plan Marshall para crear puestos de trabajo en los países africanos debemos hablar con los gobiernos de estos países porque muchas veces en estos países hay también gobiernos corruptos que muchas veces no hacen lo que deberían hacer para salvar a sus personas por eso deberíamos trabajar más bajo este punto de vista para volver a la idea de Isla se trata de una idea que quería usar un poco para limpiarme la conciencia yo soy una persona bastante emocional bastante sentimental cuando miro un video en la televisión que me sorprende que me emociona y cuando miro el cuerpo del niño de Aylan en las costas turcas yo me emociono mucho y pienso yo me siento muy afortunado pero quizás este chico este niño si fuese desafortunado podría ser mi hijo y como me habría sentido si este niño hubiese sido mi hijo y no él no quiero ser como una persona que no reacciona ante estas imágenes por tanto yo como empresario que podría hacer yo tengo experiencia en el sector del desarrollo por ejemplo entonces la idea de Isla es una idea interesante la idea de comprarme un lugar en el paraíso pero en la tierra hacer algo en la tierra para intentar limpiarme mi conciencia y tener una sensación positiva pensar que ante ciertas imágenes yo puedo hacer algo la idea fue muy simple yo he visto que había muchas islas en Grecia en Grecia algunas incluso en Italia en especial las islas griegas son de propiedad privada y algunos algunos de estos venden sus islas yo he contado 23 islas he hecho un listado he hecho un poco de negociaciones con sus dueños y mi idea era esta comprar la isla acoger muchísimos refugiados y estas personas después habrían realizado construido en su isla su patria construyendo escuelas hospitales etcétera de forma que estas personas pudiesen crear sus puestos de trabajo viviendo en la isla por tanto habrían tenido médicos que habrían trabajado en los hospitales ingenieros por tanto mi idea era promover un modelo sustentable con personas que llegaban a esta isla y realizaban todo lo posible para permitir vivir una vida mejor la financiación habría sido dada por mi mismo yo habría financiado todo todo lo que habría necesitado era todo lo que necesitaba era la aprobación del gobierno habría necesitado el control de pasaportes controles de seguridad este habría sido el único elemento que yo habría necesitado para lanzar mi idea yo fui con el primer ministro griego que al que le encantó la idea al principio yo le dije yo no necesito nada lo único que tiene que hacer es darme el visto bueno decirme que está dispuesto a acoger 20.000 refugiados que después pueden estar en esta isla yo le daré un listado de estas islas de forma que usted pueda decirme cuál es la mejor y yo haré lo demás porque hay muchas personas en el mundo que se han puesto en contacto conmigo y han expresado su visión positiva para ayudarme desafortunadamente mi idea no ha sido aceptada sostenida por el gobierno griego porque la respuesta segunda fue un poco un poco vaga no me ayudaron concretamente porque yo no puedo simplemente coger los refugiados y ponerlos ahí existen derechos de soberanía que yo debo respetar existen cuestiones que tienen que ver con la seguridad y se necesita también controles de pasaportes de seguridad porque sin ello se podrían violar los derechos de la soberanía griega en Italia la situación es un poco diferente las islas no son privadas sino públicas son del gobierno pero sigo pensando que mi idea es perfecta es muy simple lo único que necesitamos es la voluntad política lo único que nos falta es la voluntad política que pueda respaldar esta idea la voluntad política que pueda darme el visto bueno para ayudar a estas personas y crear una nueva sociedad un nuevo entorno en una de estas islas porque si la experiencia tendrá éxito nosotros podemos también repetirla proponerla en otros lugares podremos crear puestos de trabajo y esto también para ayudar a Grecia o Italia a través de quizás personas que trabajan a nivel local y cuando en el futuro el problema se resolverá muchas de estas personas seguramente desearán volver a sus casas a su país de origen por tanto no es algo ficticio que no existe abstracto no es un cuento de hadas es una idea que se puede hacer viable y yo hablo en serio soy una persona que habla en serio nunca he pensado en cosas que no podrían realizarse en cosas concretas castillos de arena nunca he pensado en castillos de arena sino en cosas de verdad entonces ayúdeme a convencer a estos gobiernos para que puedan para que puedan respaldar esta idea como dijo también el presidente necesitamos políticos que no solo piensan en las elecciones en los votos necesitamos a políticos que tienen corazón que miran la televisión miran cosas como estas y lloran y se sienten mal delante de estas personas inocentes este es el tipo de políticos que necesitamos muchas gracias han aparecido en los tres intervenciones apareció la palabra miedo el diferente el nueve nos da miedo pero cuando nos da miedo y como se está ante este miedo como es posible mirarlo a la cara como es posible vencerla vencerlo este miedo el miedo es un sentimiento natural del hombre es necesario antes de demonizarlo quizás hace falta acompañarla y como dice en uno de los vídeos para la exposición acompañar a este miedo se puede hacer mirando a quien la ha vencido mirando las múltiples experiencias positivas en las que el encuentro con el otro el encuentro con el extranjero con quien es diferente de mi es la ocasión de enriquecimiento fecundo se convierte en algo fecundo y me gustaría preguntar a mis invitados nuestros invitados dado que el tema del miedo está muy usado pero como pertenece a la dimensión personal de las relaciones que cada uno de nosotros tiene con quien es diferente de nosotros más allá de la instrumentalización política el miedo es un sentimiento con el que todos tenemos que hacer cuentas como se puede estar frente al miedo hacia el diferente y vencer este miedo monseñor Tomás si por favor yo diría que hay al menos dos aspectos que tener en consideración el primero es que hace falta conocer conocerse a uno mismo y conocer al otro es el primer paso que hay que dar mirarle a los ojos y entender por qué ha tomado la decisión que ha tomado y desde ahí se puede empezar una relación que crea una sintonía de humanidad el otro aspecto es conocer la realidad más allá de las personas las circunstancias reales que llevan al debate público la cuestión de la inmigración por ejemplo sabemos que los impuestos pagados por millón y medio de inmigrantes que trabajan regularmente en Italia han cubierto el año pasado los gastos del gobierno en servicios de inmigración y a eso se suman el haber pagado la pensión a 600.000 italianos si se empieza a ver el aspecto positivo que la presencia de los inmigrantes nos trae se puede más fácilmente abrir un diálogo que se refiere no solo al aspecto económico sino que llega a la cuestión del estilo de vida de las relaciones humanas de esta manera caen los muros los miedos desaparecen y se empieza a mirar al futuro con más optimismo y eso es todo lo que dice Presidente el problema de traducir este mensaje en acciones políticas en acciones cotidianas quiero decir es este es un gran problema porque el miedo solo se puede vencer con una acción colectiva es decir si los diferentes derechos la gente de buena voluntad se ponen conjuntamente pueden hacer algo pero se requiere un ejemplo que se multiplique se requiere por ejemplo una estructura que enseñe el idioma a todos de manera sistemática se requiere una política de distribución de los alojamientos de tal suerte que haya una aceptación que el peso inicial que es el verdadero miedo el asentamiento extraño cree una onda de miedo que se expanda por tanto por un lado está claro que se vence el miedo con una generosidad personal pero esto absolutamente debo decir que no es suficiente frente a una onda una ola de inmigración tan fuerte sino que se requiere una distribución de los pesos hecha por los particulares países y a nivel europeo y distribuida a lo largo del territorio la paura es se debe procurar impedir la creación de guetos extraños al país lo que es lo mismo llamar a los entes y estructuras locales para dividir con acuerdo común el peso de la introducción el peso inicial de las nuevas migraciones y esto debo decir que bajo este aspecto bajo este aspecto que el país que mejor está adoptando estos problemas entre los grandes países europeos es justamente Alemania donde hay una tradición organizada de compartir distribución del miedo del riesgo por tanto tengo que decir con igual honestidad que a pesar de ello aún la política alemana ahora sigue aún dominado por el miedo con gran honestidad inactual debo decir que el esfuerzo tiene que hacerse el esfuerzo tiene que implicarnos a todos pero que el éxito es muy difícil y muy complejo pensar que hay un momento en el que la señora Merkel que siempre está tan atenta al pulso de la opinión pública a su electorado al humor de su electorado ha cumplido un grandísimo acto de generosidad y me atrevería a decir yo de interés por su país porque esta oleada de inmigrantes sirios estaba a nivel intelectual elevado una especialización difusa muy fuerte habría sido por tanto una apuesta para el país que tiene esos aspectos demográficos que hemos descrito antes y bueno pues ha tenido que echar la marcha atrás porque el electorado aún con todas estas premisas se ha visto invadido por los miedos cuando han llegado a Múnich al principio se les ha cogido muy bien cuando esto se ha eliminado o sea cuando esto ha pasado ha llegado el rechazo psicológico general es por esto que yo insisto en el discurso de la política europea en el que se dice mirad sembremos en África trabajemos para el futuro como nos ha dicho Saberis queremos ocasiones de trabajo para el futuro en el continente del mismo tipo de tal suerte que lo que nos anguste o trabajamos para el futuro bien el miedo domina lo digo también observando la evolución las evoluciones políticas de los partidos partidos de la democracia tradicional tanto a la derecha como a la izquierda son en crisis también ellos se encuentran también en crisis ellos también durante un tercio un cuarto de la crisis económica no por los dos tres cuartos o dos tercios el miedo de perder su propia identidad y es un movimiento que no tiene límites en este momento bajo este aspecto 5 esteles el momento 5 esteles Trump Le Pen este tipo esta es la reacción a la penetración de lo extraño en la sociedad y al miedo de que no se gestione convenientemente por lo tanto acciones contra el miedo ya los tenemos pero es un camino largo un camino difícil es un camino que exige tanto una acción de generosidad tanto una acción de las instituciones que nos permitan entender que el proceso se está gestionando y que se gestionará también en el futuro porque el verdadero miedo es que la gente no sabe dónde acaba esto cuál es el final tienen el miedo de un proceso que nunca se acabará gestionando y la sociedad decide dar intervenciones breves y soluciones largas porque esta solo esta mix entre lo largo lo corto y lo breve y lo largo nos muestra que el miedo al final muestra que el miedo se refleja en detrimento a la democracia y esto pone en gran riesgo a la democracia porque se traduce lo veréis vosotros pensad en Brexit en los últimos debates se traduce en el miedo concreto de perder todas las conquistas del estado del bienestar si hay un problema de crisis de dificultad en el sistema sanitario etcétera inmediatamente tenemos una versión de la gente que dice es que tenemos que pagar más ticket o un análisis o a los inmigrantes nos cogen el sitio si tenemos un problema de desahucios es porque ah claro los inmigrantes se quedan con nuestros sitios la complejidad de las aseguraciones de la aseguración entonces los seguros porque esto es contradictorio con respecto a las exigencias económicas que nosotros tenemos pero no si no se gestiona crea esta angustia que acaba eliminando el don que se nos ha dado de entrar en los regímenes democráticos que tienen la capacidad de dejar a la gente expresarse libremente sino que justamente bajo este aspecto tienen la consecuencia de hacer esta responsabilidad muy influida por estos fenómenos nuevos como es principalmente la inmigración Pienso que las personas en Europa tienen el derecho de tener miedo hemos visto lo que ha ocurrido en Alemania recientemente donde hemos visto a personas que han prendido fuego a un supermercado personas que han matado acuchillado a otras personas en un tren se trata de personas cuyo objetivo era difundir el miedo y esto justifica el miedo pero el problema son los fanáticos los fanáticos quieren que tengamos miedo quieren que se difunda el miedo por tanto nosotros reaccionamos de forma equivocada porque miramos con sospecha a todos los musulmanes tratamos a los musulmanes que viven en nuestros países de forma equivocada acusamos a todos ellos y pensamos que todos ellos son terroristas y nos caemos en la trampa que ha sido creada por estos fanáticos no hay terroristas musulmanes hay simplemente terroristas un verdadero musulmán nunca matará a personas inocentes yo vivo en un país musulmán todos mis amigos son musulmanes y hay verdaderos musulmanes que no son terroristas por tanto nosotros tenemos derecho a tener miedo pero debemos andar con pies de plomo cuando reaccionamos porque si vamos más allá del fanatismo dentro de nosotros y si entendemos que tenemos miedo entonces podríamos cambiar las cosas además muchos tienen miedo a perder su puesto de trabajo porque decimos hay pero el migrante nos roba nuestro trabajo pero en realidad este no es un argumento real ayer leí una historia según la que en un artículo en el que se decía que los migrantes crearon muchos puestos de trabajo por ejemplo crearon empresas dieron puestos de trabajo a personas pero el problema es el problema de los medios porque los medios viven gracias a las malas noticias porque dicen que hay una bomba que mata que mata las personas que dicen que hay un loco chiflado que mata a personas pero estas son historias pero la historia de un buen musulmán que ha salvado la vida a otras personas o de personas buenas dignas honradas como aquellas que hemos visto en el vídeo que salvan la vida de otras personas pues estas historias no tienen éxito no las cuentan y no nos llegan porque los medios difunden el miedo y no nos ayudan a combatir contra el miedo propongo a los dos invitados que tomen la palabra a raíz de lo que ha dicho Sabiris para clausurar nuestro encuentro reflexionando acerca de este aspecto el aspecto del que se habla mucho incluso entre nosotros el islam y los musulmanes europeos que viven en Europa amigos enemigos amenazas aliados cuando estamos preparando la exposición dialogamos junto con el profesor Farouk intelectual islámico que enseña aquí en Italia desde hace algunos años que considera que el principal enemigo el principal antivirus para acabar con el terrorismo de tipo islamista es decir el poder de una experiencia religiosa que se convierte en terrorismo son los musulmanes europeos es una tesis que nos lleva a debatir mucho pero que es importante él sabe mucho aquello de lo que habla por tanto como podemos estar ante lo que consideramos solo como una amenaza como puede esto convertirse como nos decía nuestro invitado un aliado un amigo alguien con el que nosotros podemos trabajar juntos para combatir este virus que se está insinuando o mejor dicho que se ha insinuado en las comunidades islámicas sobre todo en las segundas y terceras generaciones por ende en las generaciones de personas que han nacido crecido en Europa que han cursado las escuelas europeas se trata de personas que no han nacido y viven aquí en Italia no personas que vienen de lejos que quizás no han sido contagiadas contaminadas por un virus una civilización europea que quizás se ha olvidado cuál es su fundamento dejando abriendo camino a este virus negativo como podemos estar ante esta presencia el papa francisco ha sido muy claro cuando dijo no se trata de una guerra de religión estas acciones violentas tienen otros objetivos tienen otras inspiraciones el color o el matiz de las razones a partir de la fe islámica se usa sólo como excusa para esconder objetivos de poder e interés por tanto debemos andar con pies de plomo cuando juzgamos las razones o el papel que islam tiene en estos actos de agresión que se han cometido en Francia y en otras partes del mundo pero si consideramos el fenómeno de la integración quizás alguna política fue equivocada en el pasado considerando que las comunidades de inmigrantes tenían que vivir en barrios aparte porque esto creó suburbios como en Marsilla Berlín París suburbios en los que estos jóvenes de la segunda y tercera generación crecen y de esta forma en realidad estas personas no están en contacto con la realidad del país en el que viven y este es un aspecto que después crea frustración estas personas consideran que en el país hay un bienestar al que no pueden acceder ven que las personas que tienen su edad pueden cursar en la universidad en la escuela y ellos en cambio no pueden hacerlo y esto puede ocasionar reacciones muy radicales el otro elemento que cabe considerar es que si nosotros les pedimos a los migrantes que llegan y a los que alojamos a los que acogemos si les pedimos que respeten algunos principios básicos de nuestro país sin los que la convivencia social no es posible lo que hacemos no es una acción violenta en contra de ellos porque respetamos sus libertades pero decimos que para vivir juntos de forma pacífica debemos respetar algunos valores básicos la democracia el respeto del otro la separación entre religión y política algunos de estos algunos de estos elementos sociales importantes las reglas de la sociedad deberán ser aceptadas por tanto la cuestión de islam es extremadamente importante y compleja pero puede convertirse en un factor de esperanza si las comunidades islámicas en Europa aceptan poco a poco una modernización como ya hemos visto en la tradición cristiana el pasaje de una tradición literal a una menos literal si podemos dar este paso entonces también las comunidades islámicas podrán convertirse en un recurso para construir un futuro compartido de paz y para considerar la religión como un fundamento para resolver los problemas a través del diálogo y no a través de la fuerza presidente prodi presidente prodi por favor la relación con el islam ante todo debería estar fundado en el sentido de la realidad ¿no? decía antes esa uiris que los medios de comunicación han tomado hasta tal punto primariamente fuerte la lucha con la realidad que se ha hecho difícil yo me gustaría hablar de los chicos de la escuela media inmigración yo hago la primera pregunta ¿de qué país provienen sobre todo los inmigrantes? ¿sabéis que me contestan todos? son líbicos no tenemos un solo inmigrante libio en Italia esta traducción de los medios de comunicación de esta visión de que vienen de Libia nos ha dado completamente la idea uno viene de Libia due todos son islámicos y todos los problemas están ligados los unos con los otros mirad que bastantes pocos saben que el gran flujo de inmigración en Italia es fundamentalmente romano y por tanto cristiano ortodoxo que entre los grandes países de inmigración nosotros tenemos China Filipinas Sudamérica y luego tenemos también en Marrueco que es islámico tenemos también una menor presencia egipcia también Albania que es mixta inmigración islámica representa una fracción menor del total de la migración la atención sobre esto por parte de los medios de comunicación está exasperando el problema y la atención al mundo islámico lo que ha dicho el monseñor Tomasi el problema es un diálogo de modernización recíproca como se entiende el problema de la relación nosotros diríamos en términos entre pecado y delito entre la división entre el aspecto civil y el aspecto sagrado de la vida colectiva es un problema muy complejo muy porque estamos en una fase histórica diferente bajo este aspecto y aquí se requiere un diálogo más profundo de profunda claridad la aclaración y claro cuando pienso en estas diferencias estamos en un ambiente en el que el aspecto religioso es importante creer en Jesús es importante me viene a la cabeza una anécdota que me ha hecho mucho pensar que me contaba el candelar Turán hace algunos años que fue a Bordeaux para dar clase a unos adolescentes en una clase sola en una escuela y les pregunto ¿hay alguno de vosotros que me sabe decir que es la cuaresma? adolescentes mundo católico nadie tenía ni idea de que era la cuaresma solo uno levanta la mano y dice uno que era musulmán como una especie de ramadán y entonces dijo pensó mirad que relación en enfrentamiento entre las fes se hace con la comprensión de la fe propia pero con una profunda convicción de que nosotros vamos al diálogo comprendiendo nuestra fe y nuestra cultura este es un problema tremendo con respecto a la gente común lo intelectual nosotros lo resolvemos bastante bien porque hemos estudiado estos problemas hemos verificado pero cuando hay a nivel popular ponemos en comparación una cosa con otra está el miedo de la diversidad que tiene que estar mediada tanto por los líderes religiosos islámicos como los líderes religiosos del mundo católico y a mi entender esto es importantísimo continuo el discurso hay esta diferencia hemos partido con estas raíces pero ambos tenemos un concepto profundo de comprensión de relaciones hay que ser sincero no obstante que hay desviaciones dadas por los intereses de los que hablaba antes el señor Tomás y es decir no podemos negar que un cierto tipo de radicalismo está financiado no oficialmente por los estados sino por las fundaciones que de alguna manera están vinculadas casi oficialmente a estos estados por lo tanto hay una necesidad de claridad política hay tres niveles nivel de comprensión de relaciones directas humanas nivel de diálogo serio entre fes pero también un discurso claro político entre países porque evidentemente quiero decir todos estos episodios de terrorismo sobre todo en la primera fase ahora se han convertido ya en actos mucho más individuales pero en la primera fase han sido ciertamente gestionados por ayudas y financiación semioficiales de determinados países por tanto el diálogo a nivel personal nivel de responsables de las fes religiosas nivel gubernamental en el que los principios se traducen en acciones serias leales y abiertas gracias inaugurando el mitin hace pocos días el presidente matarela recordaba con estas palabras no nos defenderemos levantando muros hacia el exterior o creando barreras divisorias en nuestro interior no será esta una defensa eficaz el papa francisco en el mensaje al mitin recuerda que demasiadas veces se cede a la tentación de cerrarse en el horizonte restringido de nuestros propios intereses de tal suerte que los demás dice el papa francisco se convierten en algo superfluo se requiere un fastidio y un obstáculo pero esto no es conforme a la naturaleza humana el hombre está hecho para encontrarse con el otro toda verdadera identidad se construye en la relación con el otro el otro me es necesario para cumplir plenamente mi identidad la inmigración ciertamente representa un gran desafío epocal tanto para las dimensiones de los flujos que los flujos han asumido en la relación con el monseñor Tomasi tanto porque vuelven a proponer una interrogación fundamental ¿quién es el otro para mí? ¿y qué hace posible encontrarse y convivir? me gustaría decir unas palabras pronunciar el Papa Francisco cuando se le entregó el premio a Carlos Magno en mayo de este año y ha puesto a la luz la perdición que en el viejo continente se encuentra para querer dominar espacios más que generar procesos de inclusión y transformación y se ha preguntado ¿qué te ha sucedido Europa humanística paladina del derecho es del hombre de las democracias y la libertad? y ha deseado una Europa capaz de llevar a la luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades capacidad de integrar capacidad de dialogar la capacidad de generar invitando a redescubrir la grandeza del alma europea nacido de encuentro de civilizaciones y pueblos diferentes este es el sueño de un nuevo humanismo que acepta el desafío de un encuentro llevado hacia el desplazamiento de grandes inmigraciones desafío de gobernantes y grandes decisores pero no puede dejar indiferentes a ninguno de nosotros un deseo que se espera y que va más allá del desafío de la inmigración pero que va también pasa y va más allá de este desafío y ha llegado a otras metas quiero agradecer a nuestros invitados por habernos recordado y a todos vosotros quiero agradeceros buen camino buen recorrido un recorrido interesante pero también fascinante porque nos permite medirnos con el título del meeting tú eres un bien para mí para concluir me gustaría recordar que sigue adelante la campaña de recogida de fondos animados por la experiencia muy positiva del año pasado por tanto os animamos a contribuir para construir este lugar en el que estamos en diferentes pabellones encontraréis diferentes stands donde se recogen los fondos de los que quieran donar y para concluir en tierras muy cercanas a las nuestras a las que nos encontramos os habéis enterado como se ha producido un terremoto muy grande y por tanto queremos compartir un movimiento de silencio y recogida y nuestro pensamiento como meeting va a las víctimas y a sus familias deseamos estar cercanos a ellos viviendo esta jornada aún con mayor seriedad el meeting invita a adherirse a cualquier iniciativa que será proclamada por las autoridades competentes e invito e invita al meeting a unirse a la presidenta de la CEI por tanto que se lleve a cabo el 17 de septiembre una colecta nacional en todas las iglesias en favor de todas las poblaciones marcadas por el terremoto y ahora os invito a un momento de silencio uniéndonos a la propuesta del Papa de esta mañana doy las gracias por haber estado con nosotros y buen meeting no no ya no 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 no